El presidente de la República, Iván Duque, Márquez anunció una estrategia contra los protagonistas de los actos vandálicos que se han registrado durante los ocho días de manifestaciones en el país contra la reforma tributaria. Estos los anuncios. El presidente se solidarizó con las personas que se han visto afectadas por el vandalismo y se dolió de los ataques a la infraestructura y los bloqueos que impiden el abastecimiento de alimentos en algunos lugares del país. La amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la fuerza pública. Coincidió con la Fiscalía General de la Nación al señalar que el vandalismo extremo y el terrorismo urbano, observados en los últimos días, son financiados y articulados por mafias del narcotráfico. Hemos activado el Grupo Especial de Investigación contra el Vandalismo para poner el foco en los dinamizadores de la violencia. Este grupo cuenta con 15 líneas de investigación abierta para judicializar a los criminales y 11 seccionales de investigación. Asimismo, se creó una línea telefónica nacional para la denuncia de hechos vandálicos y se definió una recompensa de hasta 10 millones de pesos por la colaboración efectiva para la identificación y captura de autores de estos hechos.